El lector, lo voy a decir exactamente porque lo he puesto aquí, nace del vientre, o la lectura nace del vientre de otro lector, eso es lo que dice ella, y está encabezando la parte última del libro que está dedicada precisamente a la lectura. Quiero por tanto agradecer el poder volver aquí a esta librería donde yo he presentado ya algunos libros, donde espero poder presentar también el próximo cuando se publique. A vosotros, por supuesto, también os lo agradezco, a todos los que estáis aquí que podría nombrar, incluso también a Jesús Marcha Malo que ya ha hecho un esfuerzo para venir también con la cantidad de trabajo que tiene, y por supuesto a Yago que es filólogo, profesor, escritor, ahora va a publicar pronto en la editorial Gavir un libro que se llama El tambor, el río y la máscara, que es una especie de ensayo, yo creo que también es un ensayo lírico muy interesante. Antes de que él tome la palabra, quedamos ambos en que yo iba a leer la introducción de este libro que de alguna forma nos introduce en materia. está dirigido al lector, querido lector, con emoción y gran responsabilidad me dirijo a ti mediante este breviario en el que la vida y la poesía intentan respirar por el mismo pulmón y en ti a todos aquellos jóvenes que no sólo habitan con frecuencia la geografía sin fronteras de un poema, su misteriosa altitud, sino que han sentido esa alteración inexpresable, ese silencio que precede a la nevada, cuanto ante una cuartilla han estado dispuestos a encarnarse dentro del lenguaje. Un momentito porque es que me ha fallado la vista. Acto este que exige, si verdadero, la participación de todos los sentidos y un ejercicio del pensamiento, la memoria y la imaginación capaz de cambiar el sentido del tiempo, ahondándolo hasta hacer del instante eternidad. Un breviario en el que reflexionaremos juntos autores y lectores inseparables para que se consume cualquier creación en compañía de un buen número de poetas leídos más allá de determinado criterio filológico y docente buscando siempre el amanecer interior al que nos conduce la auténtica poesía la fuente de conocimiento que entraña los latidos que adquiere en ella la lengua la capacidad de ésta para alumbrar una vida autónoma. Una tarea que con pasión y responsabilidad con suma humildad también intentaré que nos conduzca a la idea convertida en acción de que como dice Antonio Colinas escribir poesía y leerla, me atrevo a añadir es una forma de ser y de estar en el mundo con lo que esto implica de compromiso vital desde la raíz de ausencia de cualquier frivolidad interés económico o búsqueda de éxito y de conciencia de que no se trata de una mera liberación personal sino de una generación de experiencias con frecuencia desconocidas por el propio poeta de una inmersión en las zonas más profundas del ser humano de un saber no sólo racional y algo muy importante el convencimiento de que no existe un acto creador en el vacío sino que es parte de una tradición que a través de los siglos forma una sinfonía coral cuyas voces es imposible no escuchar no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los temas pero en su expresión verdadera sí puede arder de otro modo lo que en ellos hay de inmortal cómo escribir por tanto un poema que adquiera tal entidad sin antes haber leído a los grandes autores y haber hecho de ellos nuestra corriente sanguínea esta y otras preguntas formuladas o implícitas nos las haremos en las siguientes páginas en las que con frecuencia me gustaría desaparecer como sucede en no pocas ocasiones en el poema para que sean poetas que forman parte de mi biografía los que hablen por mí aunque quizá escuchéis al fondo mi pulso que desde este momento os ofrezco con el único deseo de celebrar con todos el tesoro de la poesía y de entrar con vosotros en ese amanecer desconocido pero desde su inicio pleno en el que siempre nos instala el acto creador esta es un poco la introducción del libro y ahora ya paso la palabra a este lector extraordinario que es Yago Dors o Santiago Dors como se va a llamar ya en el libro que publicará Muchísimas gracias Javier por tus palabras me temo que demasiado generosas por supuesto yo también quiero agradecer a la librería Rafael Alberti y concretamente a Lola Larumbe a quien tengo un cariño inmenso porque nos conocemos desde que yo era pequeño ella además ha leído alguna cosa mía y me sonrojo un poquito porque ella me conoce como autor y sabe también bastante de mí en ese sentido y también quiero por supuesto decir que a mí me hace mucha ilusión porque es la primera vez que yo presento un libro en toda mi vida este es el primer día la primera vez y en este sentido pues a mí me da muchísima emoción y también compartir con todos ustedes esta inauguración como presentador de un libro pues me hace especial ilusión así que gracias por venir a todos amigos y poetas valga la redundancia porque la amistad y la poesía son una sola cosa y creo que hoy hemos venido a celebrar que ha salido un libro de un poeta ya consagrado maravilloso que casi no necesita presentación aunque yo haré una breve semblanza de él y que desde luego nos hermana a todos en esta complicidad de lectores maravillados de su obra y que aquí tenemos la suerte de que nos desvela un poquito de las claves de ese proceso creador y también de su propia poesía creo que hay mucho de Javier Lostalé aunque él habla como veréis de muchos autores hay mucho de él de su verdad como autor en este libro y creo que de hecho es uno de sus principales valores bueno Javier Lostalé que no necesita presentación es periodista poeta y crítico literario nació en Madrid en 1942 aunque estudia derecho dirige luego sus preferencias hacia la comunicación radiofónica como todos sabemos durante los años de la transición creada Radio Cadena Española trabaja como redactor de informativos en la misma pasando años después a colaborar en Radio Nacional de España ha presentado el ojo crítico y codirigido en la Estación Azul en 1995 recibió el premio nacional al fomento de la lectura a través de los medios de comunicación y en 2003 el premio de poesía Francisco de Quevedo como poeta ha publicado ocho libros entre ellos Jimmy Jimmy 1976 La Rosa Inclinada del 95 Tormenta Transparente de 2010 que yo me he traído y El Pulso de las Nubes en 2014 por solamente citar algunos de ellos también es autor de antologías como Antología del Mar y la Noche sobre la poesía de Vicente Alexandre o más recientemente Árbol Desnudo sobre la poesía de José Cereijo aquí presente con nosotros Como crítico literario tiene tres ensayos publicados Quien lee vive más de 2013 Cuaderno Adrede Javier Lostalé lector de poesía con edición también de José Cereijo que vio la luz en 2019 y el breviario que hoy tenemos el gusto de presentar lector cómplice publicado en marzo de este año por Acenaica Ediciones Bueno pues hecha esta introducción me gustaría un poco hablar de este libro que la verdad es que cuando cayó en mis manos nada más caer en mis manos yo me di cuenta de que era un libro muy especial yo además tengo una especial predilección por los libros así finitos como este y en cuanto lo vi solamente por la edición preciosa que ha hecho Acenaica me di cuenta que era uno de esos libros que a mí me gusta especialmente porque es un epítome podríamos decir una condensación un resumen una síntesis de una mirada poética y no solamente de una colección de ensayos o reflexiones sobre autores que también los hay y siendo un poeta como es Javier uno cuando entra en estas páginas y se sumerge se da cuenta de que es un libro que se aleja muchísimo de lo didáctico de lo docente de lo explicativo y es un libro profundamente lírico es un libro si bien en los poemas de Javier Lostalé ya percibimos toda esa magia el lenguaje que él utiliza tan sensible tan delicado que apela tanto a los sentidos yo diría que en este libro se percibe con una grandeza enorme su sensibilidad también como lector y por supuesto todo ese lirismo se despliega de una forma maravillosa yo caí enamorado de este libro es uno de los motivos por los cuales también lo presento porque realmente es que estoy feliz este verano lo he estado leyendo y releyendo y hay además algunas ideas muy interesantes que me gustaría compartir con todos vosotros para que luego en el diálogo en el coloquio que tengamos pues podamos recogerlas estamos además rodeados de poetas la mayoría sois poetas aquí hola bienvenido un compañero mío del instituto muchas gracias por venir y bueno pues creo que sería interesante que compartamos también un poco pues en esta reunión de poesía y de amistad cuáles son nuestras percepciones acerca del acto creador que es uno de los temas del libro yo creo que estrella entonces si queréis para romper el hielo a mí me gustaría empezar con una frase que yo he subrayado y que a mí me gusta mucho está en la segunda parte del libro veréis la segunda parte del libro está dedicada a los futuros poetas a aquellos que queremos iniciarnos que nos estamos iniciando en esto de la poesía y claro como no Reiner María Rilke con sus cartas a un joven poeta es uno de esos maestros que nos ilumina y Javier con mucho cariño y mucha admiración recoge precisamente algunas de estas frases maravillosas de este libro y habla de la poesía como un destino esto es una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención no la poesía como un oficio como un trabajo no 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 el poeta porque está destinado a ser poeta y concretamente una de las cosas que dice Rilke en este libro es que el poeta tiene que usar el lenguaje intentando decir como si fuera el primer hombre lo que vive lo que ama lo que pierde describiendo todo ello con serena y humilde sinceridad es decir que hay como una invitación al acto de la escritura que es lo que escribe en este caso Javier Lostalé hacer de la escritura algo auroral en sus propias palabras entonces me gustaría preguntar a Javier en primer lugar por abrir un poco ya la conversación si él está de acuerdo en qué consistiría el poeta como primer hombre como Adán que da nombre a las cosas e inaugura la realidad a través del lenguaje ¿no? ¿cómo percibes tú esto en la poesía en general o en tu propio acto creador? muy bien tú has empezado citando a Rilke y efectivamente Rilke considera que la poesía es no un oficio sino un destino y que por tanto al escribir poesía él dice que lo primero que hay que hacer es entrar dentro de uno mismo el creador debe entrar hasta el fondo de sí mismo y entonces ver si tiene verdadera necesidad de escribir si no tiene necesidad de escribir entonces dice Rilke que mejor es que no lo haga porque la escritura debe nacer de esa necesidad y la escritura también tiene esa relación que te has dicho tú con lo aureal con el nacimiento con con el origen con la inocencia de alguna manera ya lo decía Vicente Alessandri que los poemas hay que escribirlos y también leerlos de una forma inocente es decir de una forma lo más separando todo aquello que no sea la esencia y por eso incluso poesía poemas muy difíciles pueden ser llegar perfectamente al lector a través de esa lectura inocente y dice que la vida también dice Rilke debe respirar por el mismo pulmón que la poesía y desde luego lectura y poesía siempre van unidas pero sobre todo eso de entrar dentro de sí mismo y de ser por tanto fieles realmente a la necesidad de escribir es algo que al cadete ese de esa escuela le escribe constantemente y le incita a eso y desde luego a hacer una poesía relacionada con la vida pero ya sabéis que la relación de la poesía con la vida también es una relación un poco extraña porque es una relación que siempre va más allá de la realidad y por tanto no se trata de contar la vida de una forma real sino oír lo que has dicho tú a lo auroral y al origen y por eso muchas veces no sabemos cuando escribimos un poema no sabemos en realidad de qué estamos hablando exactamente o tenemos solamente una especie de niebla interior que luego puede irse concretando en el poema a medida que lo vamos escribiendo y como se ha dicho es al final de la escritura del poema cuando sabemos realmente lo que hemos dicho por eso después de tu introducción que me parece muy bien empezar además por este tema pues llega el momento que tú puedes si quieres decir algo yo diré del acto creador el acto creador que tiene varias fases la fase previa a la creación la fase de la propia creación y la fase posterior a la creación que son tres momentos que se podrían si hubiera un pulsómetro se pueden medir perfectamente debatidos del poeta diferentes antes durante y después de la escritura del poema si quieres tú di alguna cosa si te parece y yo luego hablo un poquito del acto de creación si efectivamente a mi se me ocurre compartir con vosotros que en cierto modo creo que cuando hablamos de originalidad cuando hablamos de originalidad en el arte creo que que la mayoría de nosotros creemos que la originalidad consiste en hacer algo muy distinto muy novedoso algo que no se haya visto antes es la manera en que solemos concebir esta palabra pero yo me pregunto si originalidad no vendrá de origen de ir a lo origen realmente de la emoción esa emoción esa emoción vivida después con tranquilidad como decía Worsworth porque eso es importante no se puede describir en el momento en que uno está viviendo algo con mucha emoción sino que necesitamos ese espacio posterior de la tranquilidad y de la reflexión para que con esa serenidad y esa distancia podamos entonces recoger de alguna manera lo vivido y transmutarlo en poesía que de alguna manera es hacer universal esa experiencia individual como no podemos vivir de otro modo los seres humanos y entonces este ir a la fuente al origen de lo que verdaderamente somos creo que también se relaciona con una cosa muy bella que dice los Talley en esta parte del libro que es que el amor es un ingrediente esencial para la creación ahora ¿cómo entendemos el amor? el amor se puede entender desde mi punto de vista de dos maneras la primera de ellas como el amor romántico esa experiencia que todos los seres humanos vivimos alguna vez en nuestra vida de subyugarnos por alguien y de alguna manera es muy interesante eso porque aunque nos enamoremos de alguien nos damos cuenta de que ese sentimiento de amor se expande a los demás se expande a la propia vida hay algo en ese amar a alguien concreto que también tiene mucho de universal cuando amamos algo se abre dentro de nosotros algo es más nosotros mismos que nunca y en ese sentido podemos entender el amor así como amor hacia algo o hacia alguien concretos pero también el amor como esa fuente que reside dentro de cada uno de nosotros y que creo que todos los poetas llegan a intuir muy bien en el momento de la creación cuando es una creación verdadera cuando es una creación pura nos damos cuenta de que estamos creando desde ese origen que de alguna manera nos trasciende a nosotros mismos ¿no? podríamos decir es verdad que entramos en un terreno muy inconcreto alguno podría tacharme de místico cosa que creo que sabría llevar con orgullo pero independientemente de eso creo que en ese misterio es donde habita la verdadera poesía y tiene mucho que ver con ese acto creador del que ahora yo creo que Javier va a elaborar un poquito más porque es una de las partes para mí más bellas del libro yo la leí con verdadera emoción lo atento que está Javier a ese acto a ese proceso creativo y que bien lo describe con que belleza y yo estoy deseando que él nos cuente un poquito más de estas tres fases pues sí yo he tomado también algunas notas porque como mi memoria es tan flaca ni siquiera puedo hablar de cosas mías porque no me acuerdo y entonces pues necesito tener alguna alguna nota para no perderme el acto de creación tiene una primera etapa que yo llamo destemplanza e incubación se produce muchas veces no siempre porque en cada poeta es muy diferente el proceso anterior a la escritura pero una especie de destemplanza o como decía José Hierro del que el año que viene por cierto celebraremos el centenario de su nacimiento decía que era una una especie de música otras veces no sé si era Jorge Guillén el que lo decía que bastaba un rayo de sol reflejado en un escaparate para que de pronto eso hiciera luego surgir un poema y es una destemplanza esa destemplanza puede luego ya trasladarse directamente al papel y en forma de un vacío se siente como una especie de vacío pero que está lleno porque muchas veces creemos que el vacío es lo que no hay nada dentro y no en el vacío puede haber muchas cosas dentro que están por nacer que están germinando y a veces esa destemplanza se anima o bien mientras la lectura de otros poetas por ejemplo Gerardo Diego decía que él cuando ya iba a ponerse a escribir solía leer a otros poetas porque la lectura de otros poetas le animaban a empezar verdaderamente a escribir o escuchar música también hay personas que prefieren escuchar música y empiezan ya a escribir el poema escuchando música una vez que esta fase primera ha sucedido entonces llega ya la hora del lenguaje en el poema todo ocurre en el lenguaje el lenguaje es el que nombra creando el lenguaje es la vida el lenguaje es todo el lenguaje es como un cuerpo el lenguaje es espíritu y por tanto todo sucede dentro de él y como dice Octavio Paz hay una lucha del escritor con el lenguaje que significa depender tanto de la palabra como luchar para trascenderla y no cabe duda que hay muchas veces que las palabras nos vencen y que nosotros queríamos decir una cosa y luego decimos otra porque el lenguaje de algún modo se ha revelado con B contra nosotros y también hay movimientos interiores en ese proceso de creación que se cumple un poco lo que dice por ejemplo Elliot de la intersección entre lo temporal y lo intemporal también a medida que vamos escribiendo la escritura va clarificándonos a nosotros mismos y lo que queremos decir de eso habla Malarmé tú has antes ha citado una cosa muy interesante que es y Álvaro García por ejemplo el poeta Álvaro García también se refiere a ella que es como el poema no habla de una vivencia no habla de algo determinado sino que cuenta la vivencia que ese algo produjo en un ser y luego también lo que has dicho tú de esa contemplación de Warlord que has citado tú de que hay una emoción en el poema pero contemplada a distancia muchas veces los poemas en general se escriben pasado ya el tiempo y una vez terminada la escritura del poema empezamos a dar vueltas por la habitación y a leerlo en alto y a leerlo varias veces en alto porque solo así podemos saber si hemos conseguido algo o no algo y ya una vez hecho eso el poema se reposa al día siguiente lo leemos y a lo mejor ya no nos gusta nada y a lo mejor a los dos días nos vuelve a gustar mucho como lo sucede a los lectores los lectores leen un poema a las 12 de la mañana y ese mismo poema si lo leen a las 7 de la tarde resulta que lo que le ha ocurrido en la vida en esas horas influye también en la propia lectura del poema y ya se convierte en otro poema distinto y entonces de ahí si quieres Yago podemos ya pasar a lo que yo llamo ámbitos dentro del libro que es hablar de la soledad de la memoria del pensamiento de la imaginación del silencio etcétera y que tú si quieres decir naturalmente algo pues lo digas claro bueno solamente un pequeño inciso antes de pasar a ámbitos hay una frase maravillosa que tú con la cual encabezas esta parte de Vicente Gallego que es de nuestro querido amigo Vicente Gallego y que no me resisto a compartir con ustedes el poeta solo ayuda al parto no concibe a la criatura cuán interesante es esta idea del poeta entonces como transmisor y como casi como intermediario más que como autor y es una de las cosas que permitidme que lo diga el tren de ideas y de pensamiento es así de aleatorio y de maravilloso pero muchas veces creo que los poetas no somos capaces de ponernos en nuestro verdadero sitio es decir que muchas veces debemos dar gracias a la vida y gracias al lenguaje y honrar a la palabra ¿no? decía precisamente Octavio Paz a quien antes citabas los hombres se sirven de las palabras el poeta es su servidor es decir que hay que honrar al lenguaje porque porque él de alguna manera es el verdadero autor de todo lo que decimos ¿no? yo por ejemplo ahora mismo me siento mucho más debudor de las palabras que están saliendo de mi boca que del pensamiento por controlarlas y en este sentido creo que así es un poco el poeta luego posteriormente es verdad que en esa tercera fase de la que hablabas Javier hay un periodo de corrección hay un periodo de leerlo en voz alta y por supuesto esto ya tiene que pasar por el tamiz crítico ¿no? que bueno que hay mucho que pulir y que hablar ahí pero digamos que lo misterioso yo me atrevería a decir que lo bello del proceso está también al principio ¿no? en esa fase que tú bellamente describes también como un cosquilleo ¿verdad? una destemplanza bueno la fiebre tú ya sabes que cuando cuando uno tiene fiebre pues la fiebre por un lado produce un malestar grande pero por otro lado tiene un poder iluminador y de comprensión de las cosas hay un poema mío escrito me parece en Ondo es el resplandor que se llama techo en que yo estoy dialogando con esa niebla que se ve en el techo cuando uno está con fiebre tumbado en la cama ¿no? y eso produce una iluminación especial por eso lo que tú dices es un poco parecido a eso ¿no? esa esa destemplanza ¿no? sí y entonces tenemos la cuarta parte del libro que se llama ámbitos y que es una parte deliciosa como todo el libro donde los Dalé resalta una serie de cualidades necesarias para ese acto creador ¿no? y la primera de ellas es la soledad y ya habla Rilke también de eso que es la llave que abre todo ¿no? y entonces yo digo digo que yo creo que se oye casi sin micrófono yo digo que soledad es saber llenar el pecho de mareas silenciosas lo digo en el libro y yo lo he copiado aquí porque si no no lo diría y el solitario creo también que mide lo infinito mediante latidos en la soledad hay una especie de sensación de infinito pero lo único que se tiene son los latidos no se tiene a nadie también el solitario sabe el secreto más hondo con lo que habla el silencio ¿no? todo esto lo voy hablando un poco y luego paso a la memoria y cito a San Agustín cuando dice que el espíritu es la memoria y es verdad que antes tú lo dijiste nunca estamos solos al escribir un poema siempre hay alguien que está con nosotros alguien a quien nos dirigimos o que no sabemos pero siempre estamos acompañados durante la lectura del del poema y bueno y lo que dice que es bien conocido por todos vosotros seguro que lo conocéis todo lo que dice Pablo Adri de la memoria que es el porvenir del pasado yo creo que es una una definición de la memoria extraordinaria y luego sobre el pensamiento yo sitúo el pensamiento primero cito a Zarrajevsky el poeta polaco que dice que para pensar hay que recortar pero yo el pensamiento aquí lo utilizo como una especie de labios como una especie de labios que tocan el borde de otro ser es decir que no es un pensamiento abstracto sino que es un pensamiento carnal y el silencio dice Antonio Lucas que presentó aquí hace poco también una novela maravillosa sobre el mar que la poesía viene del silencio y va al silencio también lo cito ahí y hablando del silencio hablo por ejemplo de que Proust recubrió de corcho las paredes de su habitación para poder escribir y Kafka también se retiró a una habitación de un hotel en el que pudiera escribir en silencio y Rilke habla esto es más profundo habla del silencio durante habla de ese silencio que se genera tras haber cesado el dolor cuando nos duele algo mucho y de pronto el dolor se cesa se crea un silencio que es un silencio muy especial al que se refiere Rilke y luego Lucrecio de Rerum Natura también lo cito en el libro evoca el silencio de la noche que reina en la totalidad del espacio y ya otras dos cosas de las que hablo es de la quietud y cito a José Ángel Valente que la poesía es una gestación un caer en la cuenta y por tanto todo aquello que es gestación y caer en la cuenta exige quietud porque si no hay quietud es muy difícil caer en la cuenta de algo y finalmente el espacio citando a Baselar que es fundamental para el conocimiento de la intimidad más que el tiempo para saber lo que nos ha ocurrido es importante el espacio recordamos por ejemplo los amores perdidos a través de los espacios más que por el tiempo transcurrido y por eso el espacio claro se hace más presente porque el tiempo como transcurrió transcurrió pero el espacio sigue ahí y es un presente absoluto por así decirlo bueno y hablando de espacio pues no digamos el poeta Jorge Guillén que es un poeta fundamental dentro del espacio quería yo hablar eso y si te parece pues pasamos un poquito a los astros y luego ya muy brevemente al final para que puedas decir algo solamente dejarme que lea con respecto al silencio que es uno de los ámbitos en los que se detiene Javier una frase que me parece maravillosa refiriéndose al silencio dice quien entra dentro de él no sabe ni alcanza solo se purifica es decir como ese que dé menos sabiendo de San Juan de la Cruz y de hecho dice él al final pienso en San Juan de la Cruz vida y muerte palpitan en el silencio como en la poesía ese espacio en el que ya no necesitamos saber la teoría de decir que ese es el verdadero espacio de la poesía y si la siguiente parte que es la quinta parte se titula Astros porque de alguna manera yo me imagino poniéndome en la piel de Javier que estos astros son los que los que iluminan los que dan luz calor y vida a la trayectoria de Javier como poeta y entre ellos está Shelley de acuerdo está Paul Valery Juan Ramón Jiménez especialmente la parte dedicada a Juan Ramón Jiménez es muy interesante porque él recoge una entrevista que le hicieron a Juan Ramón donde se donde se desvelan unas claves maravillosas y del propio Juan Ramón que yo creo que son son muy útiles no sé si tú querías hablar de él o quizá de algún otro me parece muy interesante lo que has dicho de Juan Ramón porque bueno estas respuestas de Juan Ramón están recogidas en el libro Ideología el volumen cuarto de la obra Metamorfosis dedicado a geopolismo bueno él va respondiendo a preguntas que le hacen poetas y por ejemplo dice un poeta debemos corregir mucho el poema darle muchas vueltas y contesta Juan Ramón corregir no es agotar no es matar es completar dejar vivo para siempre por eso él estaba constantemente corrigiendo y la poesía debe ser clara transparente verse el fondo poesía clara dice Juan Ramón no quiere decir abierta y evidente puede ser clara y secreta expresadora del misterio como tal misterio ¿y quién vence en el combate entre la rima y el poeta? y aquí dice algo muy curioso en el verso consonante la poesía hace del poeta lo que ya quiere en el asonante lucha con el poeta y en el verso libre hace lo que quiere el poeta y son una respuesta muy interesante y ya leo las últimas que dice lo que digan los críticos debe influir en la valoración por el propio autor de lo escrito no comprendo dice Juan Ramón Jiménez más que una crítica la autocrítica ¿y cómo se gesta un poema? pues pasear dice así pasear contemplar meditar crear y por eso yo al final después de todas estas respuestas digo después de haber recibido estas respuestas solo podemos escribir otro aforismo nunca atardece Juan Ramón Jiménez dentro de nosotros porque es verdad que son respuestas muy sencillas pero al mismo tiempo muy muy profundas y ahora a lo mejor vamos a celebrar la lectura de algunos de los poetas que están aquí presentes en la parte esa que se titula Sismógrafo de Varga Poesía Sí yo considero que bueno aunque Lostalé dedica esta parte del libro a muchos poetas Pablo García Baena Antonio Gamoneda Clara Janés Hueza Canelo a mí me hace especie de ilusión ya que le tenemos aquí presente en primera fila uno de los poetas creo que precisamente es el que aparece al final uno de los poetas en los que se detiene Javier Lostalé precisamente es José Cereijo está aquí y otros yo tengo aquí apuntado alguno de los poetas que voy a hablar prevísimamente de ellos voy a hablar voy a hablar si te parece un poco de García Baena pero bueno son nada son una frase no voy a decir más otro poco de Antonio Gamoneda de Clara Janés de Rafael Soler y de José Cereijo que todos ellos están aquí por ejemplo de García Baena yo digo en un momento que tiene una lengua crisol en la que se funde en Góngora San Juan de la Cruz el modernismo y el simbolismo y el 27 también y cito mi escritura en junio Córdoba y Málaga junio porque es un mes especialmente erótico Córdoba porque es un cruce y una síntesis mejor dicho de culturas y civilizaciones lo cual existe en el poeta y Málaga que es el lugar un poco de la evasión y de la noche de pecado por así decirlo sobre todo en aquella época en la época de Torremolinos cuando estuvo en Torremolinos Pablo García Baena que yo iba a verlo en una tienda que tenía allí de antigüedades él era copropietario me parece entonces no escribía o escribía pero sin publicar pero yo recuerdo haber vivido noches inolvidables en muchos ambientes que luego allí ya desaparecieron y ahora Torremolinos es un sitio horroroso sí es horroroso bueno y yo digo en uno de los momentos que si llegamos a Córdoba y recordamos a Pablo García Baena seguro que llevados por su poesía comprendemos mucho más el sentido que tiene Córdoba Bóngora también lo que es Málaga etc etc y luego de Gamoneda pues me fijo en ese libro de poemas en prosa que es extraordinario un árbol hoy un árbol un armario lleno de sombra donde él va buscando los olores los trajes de su madre etc y va construyendo a su madre de alguna manera a través de lo que encuentra en el armario y también me fijo en la luz blanca que para él es muy importante porque es la puerta de acceso a lo invisible y en la idea de desaparición y en los gritos de la mujer cuando les llevaban a fusilar en la época de la guerra civil etc etc las mujeres los gritos que decía que para él esos gritos eran amarillos y de Clara Janés pues hablo que es un puente entre lo visible y lo invisible entre oriente y occidente ahí están Holland Seifer San Juan de la Cruz Zirlot María Fanbrano y paso a José Cereijo y hablo de lo que él mismo dice que tiene su poesía intensidad hondura y precisión creo que es una él publicó aquí ese libro maravilloso que yo también recomiendo a todos la luz pensativa lo publicó recientemente lo presentó recientemente aquí Abelardo Linares en la librería Alberti y también me parece muy importante su poesía La mirada que hace germinar aquello que mira y es un poeta esencial y la poesía de Rafael Soler que cuenta es una poesía muchas veces narrativa pero sin quedarse en la superficie el lenguaje no tiene desde luego secretos para él es una poesía distinta absolutamente al general de las poesías y luego tiene elementos como digo narrativos y celebra su boda creo con la imaginación tiene también una gran imaginación yo he querido decir esto porque son algunos de los poetas que recojo en este teso no porque los demás poetas aquí está Juan Abad que está Pedro García Cueto hay muchos más poetas Juan también en fin hay mucha gente aquí pero quiero decir que el hecho de que yo me haya fijado estos poetas es porque son de los poetas que yo más o menos he escrito en no reseñas en sentidos estrictos sino en interpretaciones poéticas de ellos mismos y por eso figuran aquí no porque los demás poetas naturalmente no tengan para mí valor ni los haya leído sino solo porque han aparecido esto nada más y si quiere ya pasamos a la última parte para que ya enseguida antes de que pasemos a la poética que es un texto yo creo que fundamental también de Javier porque resume muy bien su visión de la creación y su sentir como poeta todo ello ligado pues me gustaría también hacer énfasis en que hay una parte que es ya casi al final del libro que esa parte se titula ser dentro de la lectura que es la que viene encabezada precisamente con una frase de Lola Lundberg y es que este es un libro que no solamente se dirige a los poetas sino que el lector tiene un papel fundamental como se ha señalado repetidas veces en la historia de la literatura el propio Borges también en muchas ocasiones la importancia del lector sin el cual la obra de arte nunca está completa y ahí también quizá entra un poco lo que decía antes de la humildad que debe tener el poeta no solo por el lenguaje que es el que de alguna manera le ilumina para escribir sino que también el poeta no es nadie sin el lector que luego hace suyas esas palabras y les da un sentido final o sea que en ese sentido también lector cómplice todos somos lectores cómplices antes también de ser autores y a mí me gustaría que Javier bueno pues leyera ahora un poco esa poética tan bella y que también define su poesía y su sentir claro como es una celebración de la poesía y eso es muy difícil que los que somos poetas no tengamos necesidad de leer algo y tú creo que has elegido un poema también de Tormenta Transparente que es un poema de amor y enseguida tenemos un breve un breve coloquio bueno este texto que pongo al final pues figura en el libro La Rosa Inclinada me preguntaron que escribiera una poética y en realidad se convirtió en un poema en prosa además las poéticas suelen ser muy mentirosas porque yo recuerdo que he escrito otras poéticas y luego cuando las leía me daba cuenta que no tenía que ver nada con mi poesía o sea que uno escribe poéticas que pueden ser un engaño absoluto para el lector porque a veces no tienen nada que ver con la poesía y eso ¿por qué es? porque a veces es muy difícil hablar uno mismo de la propia poesía como sabéis todos y este mi poética que está dedicada a todos los lectores cómplices dice así escribo porque me salva porque es lo único que me queda porque fija un sonido unas luces el final de un acto de amor el escenario de unas horas de deseo escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo días y años juntos apretados en un instante que me deja sin defensa escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso porque pronuncio a solas mi única verdad esa que después desmiento con mi vida escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo hacer signos en el papel porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron escribo porque nunca fue más bello el engaño esto me hacía ilusión terminar me hacía y